pero que creen que yo ya estuve viendo los astros y las estrellas y aquí hay una profecía de hecho dos padrino dos profecías de Notre Dame que está cañón porque habla precisamente de que a partir de la segunda semana de agosto los planetas todos van a entrar en retrógrado y es una tendencia muy parecida a al 2020 cuando hubo una gran pandemia y entonces esto nos habla de un desequilibrio a nivel mundial que puede ser económico en la salud por eso se habla de una segunda pandemia porque los planetas están en retrógrado todos pero también puede estallar una guerra una guerra a nivel mundial vienen cosas muy fuertes ustedes me conocen yo no soy amarillista no me gusta hablar de esas cosas pero creo que ahora sí es muy conveniente comentarles a las estrellas de astros de luz lo que viene lo que va a pasar la energía se va a empezar a sentir desde sobre todo que de cada predicción fuerte lo importante es decretar vamos a hacer un cambio vamos a hacer una transformación vamos a decretar cosas positivas acuérdense que la astrología no obliga y que uno es el arquitecto de su propio destino pero les estoy avisando para que todos nos podamos unir en oración en luz en armonía y dejarnos de escuchar siempre predicciones amarillistas y empezar a traer cosas buenas empezar a construir el mundo que queremos hacer y precisamente esa es una esa es una profecía de notredamos pero también hay otra profecía más que hablaba de que la inteligencia artificial iba a reemplazar a los hombres que seríamos sustituidos y reemplazados por las máquinas eso es lo que está pasando no solamente en eeuu padrino en el mundo por eso se habla precisamente de lo que está pasando de todo este problema en hollywood de la inteligencia artificial que que ya no van a necesitar escritores y luego ya no van a necesitar actores y luego ya no van a necesitar productores y luego ya no nos van a necesitar a nadie estrella como ves ni tampoco este la tarotista ya ni tampoco la psíquica no tarotista no padrino que te pasa discúlpame la psíquica y de méxico pero después ya nos van a querer reemplazar a todos por máquinas y la verdad es que en un tiempo las máquinas nos han podido ayudar mucho hemos podido evolucionar pero qué va a pasar cuando nos reemplacen y precisamente hay muchas películas que hablan de esto como la de la de terminator que fue hace muchísimos años también hay una que habla del congreso que es como lo más cercano a lo que está pasando ahorita y hay una serie que se llama black mirror que el padrino me recomendó y precisamente es con salma hayek y que dice como que se llama algo así como que que fe es joan no o que triste joan algo así se llama la salma hayek es el primer me parece que es el primer capítulo de la sexta temporada de black mirror y precisamente habla de la inteligencia artificial como nos ha ido carcomiendo y que en algún momento nos puede sacar de control nos puede llevar a la miseria las situaciones caóticas que puede vivir el mundo y de repente pueden escuchar en eeuu que están hablando eso ni siquiera entendemos la gravedad del asunto realmente es grave estrellas de luz así que hay que hay que levantar la voz hay que trabajar desde la armonía y no permitir ser reemplazados por nadie porque todavía hasta la fecha de hoy el ser humano no es reemplazable por nadie y y y y y